Órale pues, a ver como nos sale Ey, ey dos Órale pues, por ahí se nos va a hacer el honor Con mi compa el halcón Ya está padre Para toda la gente por acá en Ojo, los paisanos, la gente de Sinaloa Y ando por acá solo para ellos Y ahí les mandamos esto ¡Fíjale! ¡Oh, hey! ¡Vámonos padre! Me preguntan mis amigos ¿Cómo ven que hoy vengo? ¿Qué negocio es el que viene? ¿Qué ganas tanto dinero? Y yo sonriente les diga Son puros quesos que vendo ¡Ay, qué bien! ¡Uy, jo! Por amor a las mujeres Soy capaz de dar la vida Por las señoritas hermosas Ellas son mis consentidas Y no es que lo que me cueste Le doy siempre lo que pueda Vino la botella Traiganos otra mesero No necesito decirle Ya sabes de la que quiero Y al cabo Y al cabo Pa'l desembace Traigo un quesito sin suero Se necesita experiencia Y estar muy bien preparado Para comerciar grande Hay que ser muy atentado Se pierde pero se gana Es un negocio guapado Por amor a las mujeres Soy capaz de darlo todo Por las mujeres Por las mujeres hermosas Ellas son mis consentidas Y no es que lo que me cueste Le doy siempre lo que pida Por las mujeres hermosas Por las fronteras del norte Todo el tiempo ha trabajado Por las fronteras del norte No nos conviene en el estado Me gusta estar en mi rancho Ayer en gran mar el ganado Se necesita experiencia Y estar muy bien preparado Para comerciar grande Hay que ser muy atentado Se pierde pero se gana Es un negocio guapado Jefe de nuevo Larielo Tan pronto se le olvidó Que anduvimos de panteros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Gracias Hoy porque traes uniforme Y traes la ley en sus manos Te olvidas que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volteó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Ya no me gusta el contrabando No me gusta el contrabando Pero yo nunca me gustaba Ya no me gustaba Ya no me gustaba Sabes que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganar otro grado, que luciera entre su gente A su pistola echó mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que él nunca creía Luego que ya lo mató, se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también me quedan dos sentidos Quiero la vida, se ha matado un gran amigo ¡Sigue! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud por atrás! Por ahí metemos una canción que traemos en nuestro mar reciente material también Que se llama, Mi Dada la Quiero, a ver si sale Ya comiense Tiempo muy campesino, y les temo el niño, me sé ya sembrar Pero vine a la pobreza, pobre a mi peza, tuve que cambiar Me comercié en la ciudad, primero ayudarte, de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, mi vida es curiosa, y soy poderoso Muchos tomen trabajando, allá por Dorando, y por Zacatecas Por muchos tomen locales, allá por Dorando, también agua fiesta Esa cárcel de Dorando, hacia el mundo a fallos Es un prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugar con mis compañeros Me gustan tener amigos, se han decidido, y que me hacían bien Y cuando estoy con el pelo, si el sol del albón, eres para dele Cantando ya me despido, de Francio Perino, que me voy a nacer Ese rechazo en el final, tengo tanta lana, de volverlo a ver Porque te vas de mí, si yo también, de ti estoy enamorado Quiero saber también, del amor que te di, en donde lo has dejado Porque a decir verdad, yo ya no puedo estar, un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor, aquí al mar el dolor que deja en tu partida Intentar esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de verdad, te digo de verdad, que me haces falta, tú como la leche al niño Porque a decir verdad, yo ya no puedo estar, un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor, a calmar el dolor que deja en tu partida La gente que tiene fondo, la gente que tiene fondo, ahora Peorito, 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 peorito ¡Por favor, peorito, 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 peorito! ¡Por favor, peorito, peorito, peorito! En un carro era el patín,, y barrigo, de retocando Menos que subo a la espalda, que no veía que escompaño Cayeron en una trampa, grandes del botabano Murió arriba de Tijuana, en la ciudad de Tijuana Ya más ya los me llenó, porque ya muy alto andaba Era un detenso grande, con mucho poder importaba Tenía que hacerse pa' veces, de la familia cercena Fue el primo del conchilapa, y del viejo Pablo David Como todos, de Sanseo, tenía que hacerse su vestido En la ciudad de Tijuana De su gallo muy jugado, le desean el compapés Por todos, del copo pescado En Rosadita, señor, un gallo de los jugados Dicen que aventó ayer, a los hermanos carallados Pero el compas fue muy fiel, y también cayó pesado Dicen cuando lo mataron, el pez estaba asustado Pero quedan sus amigos, y su hijo de los carretas No se me admiten mi compa, así lo dice hasta ahorita Y que me cante el alcohol, por una mujer bonita Ese capricho va a ser tu ruina Le dice Adriana a su hermano No te apasiones, no te apasiones Sé que eso te está pasando El Tano Silva, trae a una rubia Que era una piedra preciosa De cuerpo suelto, y mirada altiva Y la quería ser su esposa Había su hermano, la conocían Y le vivía reprochando Las hembras bellas, suelen ser falsas Tenlo presente en mi Tano Pero tranquilo, le contestaban Justificando a su amada La quiero mucho, porque es muy linda Y estoy seguro que me ama Adrian quería mucho a mi Tano Y lo miró con tristeza Quiso decirle lo que él sabía Y no más movió la cabeza Lo dejó el tiempo Que es buen amigo No había pasado ni el año El que mi Tano Debía dos muertes A causa del desengamio Ahora está preso Y desde Guasaben Da la razón a su hermano Mato a la ingrata Que tanto amaban Y al que le estaba ganando Cuando comienza la noche La empiezo con desespera De pronto veo la mañana Y siempre ando bien a cero Con el ocho y un bucana Con eso siempre rebeba Siempre que ando en la moja La ropa reando el pecado La sola vida y mujeres De eso tiene ella el alcor Y si le piden un pase Nunca le dicen que no A mí me dicen el ocho Las pastadas no me gustan Por siempre la desprecié Los ochos que yo le vendo Son tiendas que realizan Son tiendas que realizan Todos tienen velo bueno Porque le doy lo mejor Poca que no es rebajada Y que tiene buen sabor Que la piedra se arranca No la acaba de un calor A mí me dicen el ocho Por siempre la desprecié Las pastadas no me gustan Los ochos que yo le vendo Son tiendas que realizan 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 Voy a alegrarme al estilo Sinaloa Con la tambora se alegra el corazón Quiero tomar mezcal de la palma sola Para calmar un poquito mi pasión Vivo pensando en amores que he tenido Y la nostalgia se abraza de mi ser Por donde quiera me juzgan un perdido Un vagabundo que vive del placer Soy el arranque que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toquen perder en la partida De todos modos no dejo de creer Y pa' qué quiero el dinero mi cano Si soy peón que minero Y a León y con Parraón Nesa Y a mi gran amigo esto arriba ¡Cierro! 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 En Escuinapa jugué con dos amores, en el Rosario la vida disfruté En Mazatlán aumentaron mis pasiones, en Culiacán la más linda enamoré Ilusionado me fui para Guamuchi, pero igual sabe la suerte me cambió Y aunque en los mochis no tuve ni un cariño, topo lo guapo, amores me brindó Soy el errante que vaga por la vida, buscando amores que sepan comprender Y aunque me toquen perder en la partida, de todos modos no dejo de querer Y aunque me toquen perder en la partida, de todos modos no dejo de querer Y a Javier Torres, señores, me amargaron ese día Lo dejaron donde duele, dejaron la fiel a la vida Y a Javier Torres han perdido, y en derviendo la sangre Y a Javier Torres han perdido, y en derviendo la sangre Y a Javier Torres han perdido, y en derviendo la sangre Y a Javier Torres, señores, 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 señores. Música Si me has programado, hoy nos veré después Música Ya se rebe el chivión, ahora va a enviarme Yo no creo irme primero, ni tampoco irme de ver Música De Culiacán a los llanos, esta corte no es camino Música Ya saben donde encontrarme, que sabes donde es el enemigo Que las maten a inocentes, que van a acabar contigo Música Los valientes de palabra, son ligeros que desuyan Música Te dejé llorar en la cuna Música Música Lo que traigo en mi cintura, es una pistola escuadra Música Robaba y mataba gente, porque así se divertía Música Música Su cabeza, tenía precio, quince mil pesos valía Música Música Su madrecita, llorando, lloraba y se lo decía Música Música Si me dieran, lebría mejor, quince mil pesos daría Música Música Ya no llores mamacita, ya no les ofrezcas nada Música Música Que llegando, aquel cerrito, yo me río de la cordada Música Ya no llores mamacita, no me estés atormentando Música Música Que de cien, vidas que debo, con una la estoy pagando Música Y Juan Marpera, guerrido, y temido del gobierno Música Música Los rurales, le temían, como si fuera veneno Música Esta noche con la luna, y mañana con el sol Música Música Me van a, quitar la vida, sea por el amor de Dios Música Ya con esta me despido, pero les dejo una encarta Música Música Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Música 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 Esta noche me la río, a ver que me da la suerte Traigo en el bronco que abajo, paquetes blancos y verdes En los Estados Unidos, esto es como pan caliente Música 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 Traigo una cuarenta y cinco, que es mi mejor compañera Yo no me asusto de nada, a mi nadie me pestea Y un grupo de pintoneros, pa que mejor me lo crea Música Música Todos me apodan en charla, porque soy muy efectivo Eso si voy a recordar, también tengo mis motivos Lo que digo lo sostengo, y cumplo con lo que digo Música 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 Donito Esquí, Sinaloa, la fe de Mazatlán Es mi lugar preferido, donde me voy a pasear Y desde el que nunca me olvido, de mi lindo Tijuana Para ver hembras bonitas, me voy por el copa mula Dice mi copa boleta, aquí tengo una plebita Y otro pelito lavado, pa' la raza preferida Los monitores, se piden los monitores El Chocayá se despide, que con y todos sus amigos Más de gran polvo y más hierbas, ya tiene varios pedidos Sus contadores lo esperan, en los estados unidos Se estremecieron los pinos, y no crean que fue en la sierra Es que hasta la presidencia, llegaba la lista negra De que seiscientos soldados, permitían sembrar la hierba La Sierra de Mocorito, Badiraguato también Estaba grande el arreglo, abarcó hasta San Javier Se juntaron los rancheros, y compraron el cuartel Ay, vamos sin Sinaloa, te llevo en mi corazón Ahora te dieron más fama, por el narco batallón Cabos, sargentos y guachos, ahora ya están en prisión Esto era año con año Siempre se podía arreglar La gente paga al gobierno, pa' que los dejen sembrar Y no tumben los plantillos, y así poder cosechar Pero todo esto acabó Fue por culpa de un sargento Un teniente lo golpeó Por no aceptar un arreglo De lo que les digo yo, la joya es testigo de eso Vivo a Mocorito, sin Sinaloa, nunca te podré olvidar Ahora te dieron más fama Por el narco general Ahora la gente en la sierra No va a poder arreglar Al cantar este corrido Pido permiso, pido permiso, para recordar el nombre No corteo, no corte de la sierra No corteo, leche y flores Feliz que así se llamaba La en la sierra La en la sierra Era de aquellos de los que Música Música El hermano de Romaldo También del compasivo Música 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 que habrá, así lo deseé, y la muerte le casara, como si fuera a volver. Y en la noche buena aventura, fue el que lo vino a crecer, fue el mejor de mis datos, los asistir a la vez. Ahorita descansa el hombre, y no te debo ver. Tu familia te recuerda, tus hijos también tu esposa, también tu padre don Pipi, desde la tierra se lloran, y tus hermanos carnales, también de la tierra lloran. A ese rancho de Chimal, ya nunca lo volví a ver, desde Chihuahua, venía, al mirar a la nación. Ya se despide el taquero, como lo decía él, Ahí nos tiramos el coro, cuando me voy a cantar, cántame otro corredito, y acá lo voy a escuchar. Amigo. Amigo. Quiero volver a vivir, quiero ser feliz. Amigo. 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 Somos la roja flama de la pasión, pero nunca será y acoyo mi corazón, nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz. Porque el amor que muere, no vuelve más. Saludos a la gente que está por allá atrás, puesta escondidona, saludos. La cosa que me incomoda El gusto de ver bailar Una hora y otra hora Las que puedo arrebatar La cosa que me incomoda También le sé de aplaudir Que dentro de mi presencia Que dentro de mi existencia No lo puedo resistir Baile del diablo me parece ver bailar A mi adorada en brazo de otro querer Yo no hago más que llorar Porque mi amor yo te di Así destruye esto Y quita mi ilusión Sin darte cuenta tu desengrado amor No podré Resistir Mirándote bailar con otro así Ay, chaval, Teresita Ay, chaval, Teresita Sin darte cuenta tu desengrado amor No podré Resistir Sin darte cuenta tu desengrado amor Mirándote bailar con otro así Me, chaval, Teresita Voy a pagar una manda al que me suena por favor Al santo que a mi me ayuda, yo no te gustó tu amor No, no es mi cartera, tu aprecio y devoción Algún tiempo ya tenía, que no me dejaste de acá A visitar tu casa me ve, no se me hable y te compa Que los que bailan y vienen, hay veces que tienen mucho Y hay veces que no tienen Bonito es tenerlo todo, dinero vieja es que nada Pero si no tienes nada, no vas a coche de la Tanto tienes tanto vale, que sale y queda la vida La Virgen de Guadalupe y la imagen de Malverde Se quedan por todos lados porque la muerte no duerme Y por allá están los perros que digo no quieren verme No se me hable y te compa, que los que bailan y vienen Hay veces que tienen mucho, y hay veces que no tienen Bonito es tenerlo todo, dinero vieja es que nada Pero si no tienes nada, no vas a coche de la Tanto tienes tanto vale, que sale y queda la vida La Virgen de Guadalupe y la imagen de Malverde Se quedan por todos lados porque la muerte no duerme Y por allá están los perros que digo no quieren verme A mi me dicen el popó Que nombre tan apropiado Que sé que yo era un escuete De polvo me ha carajado Me perdonan mi fracasé Así es como yo me trajo Algunos en el gobierno Me miran con mal humor Para otro soy el alcohol Que tiene los huevos de oro El que me fallase chica Se le ha caído el tesoro La gente que anda conmigo Pura raza chinaleña Antes de ser prisionero Los gallos no rajaleña Y hay un saludo para la raza de Chihuahua Para la raza de Chihuahua y de los mochis de la noa Que cortito está bien Yo no sé hacer otra cosa Jamás me trajo las letras Que me trajo las letras Pistonas y metralletas Por eso es que más les vale Que con el chambo no se metan Algunos en el gobierno Me miran con mal humor Para otro soy la gallina Que tiene los huevos de oro El que me falla en el tierra Y se le ha caído el tesoro El coco ya se le pide Se va feliz de la vida Si a un puto le caiga gordo Nada más que se abra y le diga Porque el que toña el alcohol Pa' aguantarle la cojera Este es el corrido Del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancará Iba con la mira De llegar al norte Habiendo salido De Guadalajara Un noble jinete Le quitó la rienda Le quitó la silla Y se fue a por un pelo Cruzo como rayo Tierra nayarita Entre cerros verdes Y lo azul del cielo A paso más lento Llego hasta el Cuinapa Y por cuya caña Se andaba quedando Cuenta que los mochis Ya se iban cayendo Que llevaba todo En los hijos Sangrando Y ahí va el saludo Para el señor Su ternura Dicen que coqueaban De la pata izquierda Y a pesar de todo Siguió su aventura Llegó este hermosillo Siguió Pacamorca Y por Mexicali Sintió que moría Subió paso a paso Por la rumorosa Llegando a Tijuana Con la luz Con la luz del día Cumplida su hazaña Se fue a Rosarito Y no quiso echarse Hasta ver Ensenada Y este fue el corrido Del caballo blanco Que salió un domingo De Guadalajara Por ahí cuenta Una leyenda Que en el rancho De Canales Que aparecen Tengo que Que envidia Pero rival Se lloran De cuñaladas Allá entre los mezquitales El causante De esta muerte Santo Valde Se llamaba A las tres por separado Se decía que las amaba Pero a Tijuana Quería Nada más De las Rosita era De la gloria De la gloria De la chulma De la inés Estela era De Reynosa La madurama De las tres De esa Yo pierdo La vida Antes Que a Santo Valde De la gloria De la gloria Seca en la lago La ceca Cuando la gente pasaba Se ha gritado Y se pude Cuando el sol ya se ocultaba Eran aquellas madrientes Que eran muertas con los ojos usando ruedas y a sus tumbas para pedirles perdón rezaba sus oraciones con todo su corazón y que ni va a imaginarlo ahí murió en el bandido Rosita era de la costa de Charco Azul de María Inés de Estela era de Reynosa como estaba de las tres desea yo pierdo la vida antes de asar todo al mes por la ciudad de Tijuana se acaba haciendo un gallito desde el bar de tu sierra el bombardeo es perdido con el que se pasa de la isla se los manda pa' bajar nos vamos para Tijuana porque cantaba y al alcor yo le mando a quien le canto es un rayo muy cabrón yo le mando gran salud para mi compa muleta y no se habite el chayá vamos a agarrar la fiesta y hay que cuidar el terreno porque trabajar mucho cuesta que toque la sigalense duro corrido perrón dice mi compitanteo así lo dice el señor quiero que cante señor el corrido del crisol agarraron a mi hermano hay andalón a dorar al gato lo sacaré pa' hallar una de lavar pero desde aquí mi amigo yo le mando una corada hoy nos estamos orando le dicen la amiguleta en la ciudad de Tijuana que el alcohol ya se presenta y canta a la raza humilde y a la gente que respeta aquí traigo un barralito tomas para disfrutar en el periodo de billete hasta que me voy a ventar me gusta tu lucha en la vida me gusta mucho gastar hace unos años mi pobre dime que se ha pasado a ver porque me piensa pesada y que es a mi no triunfar y en la estela de la vida que se queda en mi lugar hoy traigo carros del año y la gente me respeta y el que se pasa contigo no sabe con quién se enfrenta tengo mucha gente al mando y con pan y camioneta que es mi burrero no niego y me puse a trabajar con quien te está pesada y que ha sabido ganar y en la estela de la vida que se queda en mi lugar el pelo chino de Apolán es un amigo en verdad a la gente que dañuda muy sincera debe estar porque su gallo fallece pero se sabe arrancar saludos cancha y chicote a Colima, Michoacán un saludo pa' Chihuahua y a mi amigo Julián y a la gente de Colima toda esperándome está un saludo pa' Chihuahua que cumple un año y que siga cumpliendo más de mi cariño en un saludo pa' Chihuahua Trenera era su nombre, y regresó a aquel átimo, sabía manejar las armas, a lo mejor de su castillo, muchos perdieron la vida, de su parral de testigos. Con órdenes de arrestarla, mandaron a la universidad, solo con morir me llevan, y van a ver todavía, cuando los dos necesitan, las cuatro velas prendidas. Todo en silencio quedó, pero al momento decía, Antes de ser militar, la reina ya conocía, pero en usted general, esta es su mirada mía. Solo un balazo se oyó, la bala sin dueñimiento, reyes quiso disparar, pero cayó en el intento, muerto cayó el general, fue mando en los ensergentos. Cándale, compa, vale. Dígale al compa, juega, que se venga también. Me gusta andar por la sierra, y me creen que no va a borrarle. Ahí aprende a hacer las cuentas, mamás cantando costales, me gusta borrar la red, que tiene las federales. Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero. Ganado sin garrapata, me lleno pa' el extranjero, que sola se ve en mi barra, con con y te llevo regal. El chile a mí me acompaña, porque se vendrá, mi amigo. Maestro en la pista chica, además muy presalido, el padre en esta chapa, los dueños no han dormido. Los amigos de mis padres, me admiran y me respetan. Y en dos y trescientos metros, levanto las avionetas, dicen en tres escaleras. Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo. No me gusta presumir, tan poco me mire en juego, ahí traigo un cuerno de chico, no lo traigo adentro veo. Siempre toca a ti, optimismando y mandamiento. Fly aру. Adiós sierra de Sonora, Vecindoro, Adiós sierra de Sonora, Decindolo en Durango. De Sonora y Tamaulipa, ¿de cómo te estás creando? Te quieren conocer, en cuáles te ando paseando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!